A través del gobierno de Estados Unidos, por gestiones del gobierno hondureño, el Hospital General del Sur recibe un importante lote de camas que vendrán a mejorar las condiciones en las que los pacientes permanecen en el principal centro asistencial de la región. Sí, realmente es un complemento que ya la presidenta Xiomara Castro ha estado realizando en conjunto con los Estados Unidos un programa, se llama Denton, de proveer de camas completas a todos los hospitales del país y pues nosotros somos beneficiados con 46 camas. ¿46 camas están entrando en este momento? Sí, están entrando en este momento. ¿Anteriormente me está diciendo que esto es un complemento? Hay un complemento porque es yohana en todo el país distribuyendo y ya traían su parte. ¿Sin duda alguna esto viene a fortalecer el Hospital General del Sur? Definitivamente, así es. ¿Se espera pues que se continúe trabajando el programa de Xiomara Castro o que continúe beneficiando el hospital? Así es, igual fue el generador eléctrico, parte de todo lo que se ha estado realizando. Creo que en dos años se han hecho tantas cosas que no se esperaba. El equipo será distribuido en las diversas salas del centro asistencial y con esto se esperan ir desechando todas las camas viejas que permanecen en el vetusto edificio del Hospital General. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.